¿Para qué perder el tiempo en que sigas a mi lado? ¿Para qué perder el tiempo si tú no me quieres ya? Viviré de los recuerdos que tú misma me dejaste A través de todo el tiempo que viviste junto a mí Pero se quedan conmigo el perfume de tu cuerpo El calor de tus caricias y el recuerdo de tu voz También se quedan conmigo Un rizo de tus cabellos La dulzura de tus besos que me han hecho tan feliz Por eso ¿Para qué perder el tiempo en que sigas a mi lado? ¿Para qué perder el tiempo si tú no me quieres ya? Pero antes que te vayas Solo quiero devolverte Todas las falsas promesas Que tú me hiciste a mí Si ya no me quieres Para qué perder el tiempo Jugaste con mi cariño También con mis sentimientos Si ya no me quieres Para qué perder el tiempo Sé que nunca me quisiste corazón Solo fui tu pasatiempo Si ya no me quieres Para qué perder el tiempo Déjate de llanto Déjate de llanto Déjate de tanto cuento ¡Wow! Si ya no me quieres Para qué perder el tiempo Siempre me decías Yo te quiero mucho Mentira pa' que te cuento ¡Ay! Para qué perder el tiempo Para qué perder el tiempo Si tú te vas, te llevas Si tú te vas, te llevas Y si tu amor tú me dejas Si tú te vas, te llevas Todo lo que me ha hecho tan feliz Pero antes que te vayas Solo quiero devolverte Todas las falsas promesas Que tú me hiciste a mí Que tú me hiciste a mí ¡Adiós! ¡Adiós!